Hola amigos, hoy voy a compartir esta receta con ustedes, son tostadas francesas. Es una receta súper fácil y puedes aprovechar y hacerla para desayunar con esa persona especial en el día del amor y la amistad y por qué no en cualquier día del año. Los ingredientes que vamos a necesitar son la cantidad de rebanadas que quieras de pan cuadrado, si es viejo mejor, yo usaré 6, 30 gramos de azúcar, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de canela, mantequilla para la cocción, dos huevos enteros y una taza de leche líquida. Comenzamos nuestra receta mezclando dos huevos en un bowl. Vamos a batirlos ligeramente para que se mezclen bien. No queremos batir mucho porque la idea es solo que se mezclen, así que no gasten energía batiendo en exceso. Te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y Twitter en donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como Chef Turista. También puedes conseguir esta y otras recetas en www.chefturista.com Ahora agregamos el azúcar. Pueden sustituirlo con algún edulcorante si quieren, pero teniendo cuidado con las proporciones porque cada endulzante es diferente. Añadimos la leche líquida. A continuación agregamos la vainilla y la canela. Mezclamos bien hasta que todo esté bien unido y nos vamos a la cocina. Calentamos un sartén a temperatura media. Si es antiadherente, mucho mejor. Cuando esté caliente, mojamos una rebanada de pan en la mezcla que hicimos. Agregamos un poco de mantequilla al sartén, la cantidad que quieran. Luego colocamos una rebanada de pan bañado en nuestra mezcla y dejamos dorar por un lado. Puedes usar mucha o pocas mantequillas a tu gusto. Lo importante es que no se pegue el pan. Te voy a pedir que por favor le des al botón de suscribirte y luego actives la campanita que está debajo de este vídeo para que te avise cada vez que publico una receta y no te la pierdas. Al dorar, volteamos y esperamos a que se dore para luego retirarlo. Lo puedes colocar sobre una servilleta absorbente para retirar el exceso de mantequilla. Como te dije, si quieres hacerlo sin mucha mantequilla también puedes hacerlo. Mira cómo nos queda. Una vez que estén listas, las podemos disfrutar así como acompañante de nuestros desayunos y meriendas o podemos agregarle algo más. Vamos a probar estas con frutas y mermeladas. Tomamos tres rebanadas y le colocamos frutas a la primera. Yo le agrego cambur y durazno a la primera rebanada. A la segunda le añado un poco de mermelada de frambuesas. La coloco sobre la anterior y finalmente coloco la última arriba. Le coloco un poco más de frutas y la decoro con azúcar impalpable. Esta es una receta sencilla pero de verdad que es muy sabrosa y nos permite aprovechar el pan que tenemos guardado en nuestra nevera. Y eso es todo amigos. Muchas gracias por ver este video. Recuerda apoyarme con tu comentario dándole like a este video y suscribiéndote a mi canal. Espero que hayas disfrutado de esta receta tanto como yo y que tengas un buen provecho. Nos vemos en otro video. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo en las redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.